La variación mensual del índice de precios al consumidor fue 1,09% durante julio del 2022. Los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los que más contribuyeron al alza del índice durante el mes, destacando algunos artículos que presentaron incrementos con porcentajes de variación altos durante el mes. Entre estos artículos destacan algunos como el tomate con una variación mensual de 56,17%, cebolla con un 67,22%, papa con un 40,86%, también destaca aceite, chile dulce, papaya y lechuga. Por otra parte, aunque en términos generales el índice aumentó durante el mes de julio, también se registraron disminuciones de precios en algunos bienes y servicios relacionados con el transporte y los servicios de la vivienda. Entre estos destaca el caso de electricidad que registró una disminución de 5,10% durante el mes debido a una rebaja en las tarifas del servicio que fue establecido por la autoridad reguladora de los servicios públicos, Arecep, desde el primero de julio. Y también destaca casos como automóviles nuevos, boleto aéreo, gasolina y diésel. El diésel presentó una disminución de 6,54%. Tanto el diésel como la gasolina, la disminución se debe a una rebaja en las tarifas que fue establecida por Arecep y que entró a regir a partir del 3 de julio del 2022. De los 289 bienes y servicios que conforman el índice, un 72% aumentaron de precio, 18% disminuyeron de precio y solamente 10% no presentó ninguna variación. Con estos resultados del mes de julio del 2022, el índice de precios al consumidor registra una variación acumulada de 8,52% en los primeros 7 meses del año y una variación interanual de 11,48%. La variación interanual es importante porque es la que se utiliza como referencia para el seguimiento de la inflación en el país. Más información, mejores decisiones país.